Chacao y a su alcalde de Latigio, pero en definitiva es en exigencia de respeto a la voluntad ciudadana, a la voluntad popular que sea expresado eligiendo alcalde legítimo. Nuestros únicos alcaldes legítimos son David Bolanque y Ramón Muchacho en el caso de Estados Unidos Municipios, o en el caso de Mérida, o en el caso de Barquisimeto, que también ha habido ataques similares contra nuestros alcaldes. Hoy también es una importante demostración de que Venezuela no se rinde, que va a seguir luchando por su libertad, hasta obtenerla. Hoy seguimos en la calle, de donde nadie nos va a sacar hasta obtener la libertad de nuestro país, por la que tanto hemos bregado durante 18 años. Muchísimas gracias.